¿Qué es la carta de despedida? ¿Quién pierde? No sé si alguna vez podré elegir también cada palabra. Es muy poco lo que se termina con una carta de despedida y, sin embargo, una carta de despedida implica planificación y yo no planifico despedirme, nunca. En todo caso me voy, pensando que tal vez la próxima. Como pensarse muerto, es brillante, es poético, pero después es triste. El final de la carta sería el nombre propio, expropiado, o terminaría con un te amo, porque habría que amar a alguien para despedirse, para decirle que ya no nos espere y ya no nos pregunte, no nos llame y no nos pida ya nunca otra palabra. Poema 17 de Japón de Daniela Goldín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!